Desde la brigada parlamentaria piden al gobernador de Chukisaca proponer una nueva terna de profesionales ante YPFB para que esta instancia determine un representante del departamento en su directorio. Aseguran que ahora es importante contar con un profesional idóneo para fiscalizar el estudio de actualización del factor de distribución de regalías. Nosotros hace dos semanas, casi dos semanas atrás ya hemos gestionado con el presidente en La Paz. Yo he tenido la oportunidad de explicar al presidente Arce la importancia que tiene el tener un delegado en este momento para Chukisaca porque estamos a puertas del estudio del factor de distribución y que participe en el director en YPFB va a tener toda la información de primera mano y obviamente va a rebotar hacia nuestro departamento. Es por eso la importancia que le hemos dicho al presidente. El presidente ha aceptado y nos ha encargado más bien que hagamos las gestiones ante el gobernador y el gobernador pueda enviar esta terna lo más antes posible y el presidente inmediatamente designar al delegado por Chukisaca. Lamentablemente no hemos recibido la respuesta que esperábamos de la gobernación. La gobernación ha dicho que no va a mandar ninguna terna porque ya ha mandado el año pasado y que bueno, nos queda, nos deja realmente mal parados porque las gestiones que pretendemos hacer en conjunto la gobernación las rechaza. En vez de estar internamente indicando que se ha mandado o no ha mandado, deberíamos hoy solucionar el tema, sentarnos, tener la documentación y en conjunto enviar y la siguiente semana tenemos el delegado. La gobernación en la pasada gestión remitió a Yacimientos una terna en la que figura el actual director de Hidrocarburos de la gobernación.